Ey yo shawty, ven aquí, que vengas aquí coño Yo, quien tiene la llave de mi pima, oh, no es hora de jugar así que let's go Que quiere decir que no sabe si hacerlo, no hay tiempo que perder esta afuera o esta dentro, bitch Vamos ven aquí, gánate esos putos euros que te di, viajén, viajén, todo el día tal que así Que esperaba, no hay respeto pa' ti, don't give a fuck what you think Rodando lento, ella contando mi cream, me susurra al oído, lo quiere dentro Ni la contesto, bompeando un classic de 8, anuncio luminoso por el centro En su pupila dos símbolos del euro, me pone el cuero, desnuda en el asiento trasero La veo por el retrovisor, no es un juego, llevo un magnum 6, 5, 7 en el salpicadero Está muy loca, cuida lo que sale de tu boca, está desesperada y se nota Te voy de la coca, la última copa que te tomaste a mi costa Ya ni me importa que tú te rompas el bonito culo que pones en pompa Entiendes de billetes pero eres muy tonta, tienes 10 minutos, recoge tu cosa, zora No vales una mierda, ahora mismo encuentro una mejor que tú en el club En la street, saco a dick bitch, sal de aquí, no vas a seguir comiendo de mí Chupándome toda la sangre, trick, I'm a motherfucking G No entiendes nada, esto es thumbnail como Machiavelli Y ves una peli que hace tiempo ya vi, donde ya vi, que me niego a volver a pipir Yo, 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 tú no eres mi shorty, va Tira pa' tu casa y no llores Busca otro hombre que sacie tu hambre Que compre flores para tu madre, pero a mí no me ladres Y ya no eres nadie que llega muy tarde Después verme las joyas y jale No quiero escucharte y no hay último baile Estás or the bitch, he dicho que te largues Quítate de encima, hoe Que no tolero drama para nada, yo Toma tu dinero y súbete la braga No quiero volver a ver tu cara nunca más, no Borro ni cuenta nueva, hoe Te digo que esta fuera, hoe Quiero una nueva, hoe Suéltame la mano, se acabó Cántaselo free, cántaselo, es así We used to be so happy Ahora me odias a hoe ¿Qué le vamos a hacer? Sigo en mi Cadillac Ponteando Tengo Willy Hunch Pediendo coñac Cause I don't give a fuck Si, si Que no sé cantar, zorra Eso está claro Pero sabes que sí sé hacer Mandarte a tomar por culo Que por qué Porque no vales una mierda, hoe Así que Recoge tus cosas Tienes 10 minutos Y ahí está la puerta